¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque es la energía, es la convicción de que se puede, de que juntos podemos llevar ese país que queremos adelante. Dándole trabajo a todos los argentinos a partir de lo que pone el campo. Así que yo estoy acá para decirles gracias. Gracias por creer, gracias por confiar, gracias por apostar. Y esto recién, recién comienza, recién comienza. Hay muchísimo más por hacer. ¿O no? ¿Hay por hacer más o no? ¡Sí! ¿Juntos vamos a hacer más, sí o no? ¡Sí! ¿Sí se puede? ¡Sí! Gracias, gracias a todos. Jerónimo, le damos la bienvenida, como decíamos recién, como cuando era candidato a nuestro señor presidente. Sí, realmente cuando era candidato al señor presidente, el compañero presidente, vino acá y le dijimos que iba a ser presidente y sí es una realidad. Y hoy estamos en el cambio, la gente quiere cambiar. Yo digo, estuvimos a dos materias de aprobar Venezuela. Entonces los argentinos tenemos que ponerlos de pie y ayudar a Mauricio Macri, a María Eugenia, a todos los que realmente quieren hacer realidad que este país pujante ponga todo ese potencial que tiene en marcha. Por eso, para terminar, porque sé que el presidente anda con su apuro, siempre anda trabajando, decirle que estoy convencido, compañeras, compañeros, señores y señoras, que el país se va a levantar. Por eso gritemos todos juntos. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva Mauricio! ¡Viva! ¡Viva María Eugenia! ¡Viva! Y vivan todos los argentinos. Jerónimo, Mauricio, si yo fuera publicista, siempre un paisano se agranda, haría una propaganda con este gesto realista. Cuando lleguen los turistas, en la Casa Rosada Don, habría un gran cartelón, como despuntando el vicio. ¡Desde que vino Mauricio, se acabó la corrupción! ¡Fuerte el aplauso! Gracias, Mauricio. A ustedes, a ustedes, gracias, de verdad. ¡Sí, se puede!